Hola, buenas que tal, somos amigos de alta, por ahí le hicimos con mucho respeto un corrido al compa Octavio Caña, a Benito Rivers, mucho respeto para toda la familia por ahí, a ver, la copita dice, short, set. Lama de tristeza, hay en toda la nación, tanta delincuencia, hijo muerto de amor, ahora le toco a Benito, mañana puedo ser yo. Desde muy pobre Octavio, comenzó en la actuación, con su talento y carisma, corazones se rompió, el programa del vecino, díganme quien nos lo vio. Una terrible noticia, a todos nos impactó, en todas redes sociales, de otra cosa no se habló, de la muerte de Benito, nadie sabe que pasó. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Existen varias razones de lo que haya sucedido, uno dice que el Benito solito se disparó, Otros que la policía con su vida terminó Véctima me ha asesinado, a México me murió Su familia destrozada, concierto de corazón Todos estamos expuestos, nadie la vida controla Hay mucha inseguridad, y bastante corrupción Es el pan de cada día, en todita la nación Justicia para benito, con la blanque delito A ver... A ver... A ver...